Un archipiélago que cuenta con alrededor de 2 millones de personas y estamos hablando que en el 2022 cerró con más de 14 millones de turistas. La precariedad laboral, o sea, hemos visto como estos días las portadas lo que anunciaban es que pagamos los canaris, las canarias, los alquileres más altos, que tenemos mayor desempleo juvenil. Hace una semana se moría una camarera de piso, así que tendríamos que ver, ¿no? Tenemos que cuestionarnos todas esas cosas que en realidad nos está dejando el turismo. Creo que lo más preocupante es la situación de los espacios naturales protegidos de Canarias, porque estamos viendo que ya no solo la masificación, sino el mal uso de las construcciones o de los planes o de los proyectos que se tienen están en constante amenaza. Entonces estamos viendo que son temas que se mezclan. La vivienda, la gentrificación, la destrucción del territorio y el archipiélago tiene un territorio acotado. No podemos seguir con este modelo. No es que no queramos, es que no podemos. Cada vez la gente está más concienciada, tiene más preocupación por diferentes espacios de las islas. Una del alma fue como otra vez ese resurgir de movimientos sociales, pero unos movimientos sociales que en realidad ya existían. Lo vimos con la gente del puerto de Granadilla, lo vimos con la tejita, como fue Dreamland que se iba a construir, los vecinos cogían, o como era el tema de Chirasoria, y se subían a la pala. Hemos dejado atrás ese discurso de turismo por encima de todo. Convivir todos y todas, pero que lo hagamos con mucho, mucho respeto al territorio que estamos habitando.